JUEVES DE LA DECIMOQUINTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. El Señor, con estas palabras de invitación, en realidad, nos llama a todos, no solo a los que están ahora cansados y agobiados, no solo a algunos, porque siempre hay momentos más o menos graves, más o menos prolongados de agobio, de cansancio, de desorientación, de tribulación, a lo largo de la vida de cada uno. Esto siempre es así en lo personal, pero además se suman causas externas. En este momento, me atrevo a decir que son satánicamente poderosas, que aplastan a los pueblos, que cercenan a la libertad, y amenazan con quitarla por completo. Han venido haciendo sus ensayos y han visto que funcionan. Han logrado someter a las personas, meterles miedo, ahogar la voz de cualquier disidencia y dividen las familias. A ese nivel han llegado. Ven que la fenomenal farsa, y por ello el miedo, que han metido, funciona, funciona. Los afectados lo son individualmente, pero también como sociedad de su conjunto, a la que van digregando. Todo esto les ha resultado, seguramente, como esperaban. Pues también es de esperar, bueno, no es de esperar, es de pensar. De esperar no, que van por más. Aunque no tengo conmigo el texto, de todos modos recuerdo que el Papa Juan Pablo II decía que estas mismas palabras, venid a mí, yo os aliviaré, encontraréis descanso, que son palabras impregnadas de ternura, se verifican con mayor fuerza ante el Santísimo Sacramento. Es ante el Santísimo que el corazón reposa, que el alma encuentra sosiego. Y Jesús nos invita a acercarnos, sin temor alguno, a su presencia en la Eucaristía. Porque Él es manso, porque Él es humilde de corazón, porque Él es misericordioso. Aprende de mí. El Señor, más que proponerse como modelo, con estas palabras nos exhorta a ser sus discípulos. Aprender de Él, nos llama para enseñarnos, sobre todo, a amar. Y agrega, porque soy manso y humilde de corazón. Por supuesto que nos pide imitarlo, pero también nos está diciendo que no temamos acercarnos a Él, que vayamos sin ningún miedo, porque Él es manso y humilde de corazón. Nos llama para aliviarnos, para restaurarnos, para quitarnos el peso que llevamos encima, sea porque nosotros mismos nos lo hemos puesto, o porque otros lo hayan cargado sobre nosotros. Muchísimos son los testimonios de personas con grandes y graves problemas y con sufrimientos que han encontrado paz, que fueron liberados de cargas muy pesadas, que sintieron la brisa con la que Dios se da a conocer a quienes buscan su amistad. Y todos lo encontraron ante el Santísimo expuesto, incluso ante el Sagrario. Una adoradora definía la capilla, en este caso de adoración perpetua, como un oasis de paz, en este mundo tormentoso y agitado. Ciertamente que si el Señor nos invita a ir hacia Él, no hay manera más segura, ni mejor de encontrarlo, que donde Él personalmente está, en la Eucaristía. Tomad mi yugo sobre vosotros. Bueno, podría resultar curioso que después de decir que nos quita la carga del abatimiento, del cansancio moral, espiritual e incluso corporal, nos invita ahora a tomar su yugo. A un yugo se lo relaciona con una pesada carga. Originalmente era un instrumento de madera que servía para mantener unidos a una yunta de animales, animales de tracción, generalmente bueyes. Obviamente, diciendo yugo, el Señor usa una figura y es la que hacía referencia a la ley mosaica, a la ley de Moisés. Ahora, ¿cuál es ese yugo suyo? Evidentemente no habla de la ley de Moisés, sino mi yugo. Es su doctrina, son sus mandamientos, es su ley de amor. Y aclara por eso, mi yugo es llevadera y mi carga ligera. Sin embargo, aquí están los entendidos, la palabra que traducen como llevadero, jrestos, es la misma que utiliza el Señor en otra parte de los evangelios para calificar el vino añejo como bueno y en algunas versiones es traducido como el vino excelente, ¿no? Ha dejado el vino excelente o el vino bueno para el final, es en las bodas de Caná. Por eso, sería más correcto decir que su yugo es excelente o bueno y no llevadero. Lo cual es una idea mucho más positiva. Llevadero es algo fácil de soportar, en cambio Jesús nos ofrece algo muy bueno. No es lo mismo. En otras palabras, eso tan bueno que nos quiere dar su yugo es, como digo, su ley de amor. Al cumplirla, veremos que no será una obligación pesada sino un bien deseable lo que el Señor nos pide porque en su cumplimiento está nuestra verdadera felicidad, está nuestra paz. Cumplir los mandamientos del Señor es prueba de amor hacia Él. Por eso, durante la última cena, Jesús le dijo a sus discípulos, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Agregando, el que me ama será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. El amor a Cristo se manifiesta en la observación de su doctrina. El yugo de Cristo es la ley que libera y que es descanso para el alma. Jesús nos da la gracia para ser soportable el camino, para aligerar la carga cuando aceptamos estar unidos a Él. En cambio, como creo que fue ayer que lo comentábamos, cuando Cristo no está en nuestra vida, todo se vuelve muy pesado y hasta imposible de llevar. Que Cristo no esté en la vida de alguien implica que es desconocida su ley de amor. Y entonces, ¿qué pasa? El egoísmo, el odio, la violencia, la dureza del corazón tienen su primacía y no puede haber paz en el corazón y toda convivencia humana es imposible de lograr. Volviendo a la Eucaristía y al Santo Papa, en una visita a los Estados Unidos dijo en su humilía, sólo Cristo es pan de vida, sólo Él satisface la más profunda hambre de la humanidad. A la vez que somos conscientes del hambre físico, de millones de hermanos y hermanas nuestros en todos los continentes, recordamos que el hambre más profunda se halla en el fondo del alma humana. A todos aquellos que son conscientes de ese hambre, en ellos mismos Jesús les dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Escuchemos estas palabras con todo nuestro corazón, van dirigidas a cada uno de nosotros. A todos los hombres y mujeres de la tierra Jesús dice, venid a mí, que yo os aliviaré. Aunque todos los hambrientos físicos del mundo fueran saciados, aunque todos los que padecen hambre, mujeres y hombres, fuesen nutridos por su propio trabajo o por la generosidad de los demás, esa hambre más profunda del hombre persistiría todavía. Venid a Cristo y nunca volveréis a tener hambre, porque Él es el pan de vida. Alabados en Jesucristo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.